Música Música Es el nuevo Elemental Fijo Es el Madara Uchiha, huevo Elemental de la maldad Gracias por esos bolos, que bienvenido a la rincon He casi patado a monkey y le dio su portal No vale vulgar este de mi ropa de invocator Ah, no Que... Grimms A nuevo film Out now Hace rebote, no mames Noooo Que godsua Esta cheve Noooo Miestro No es el cuarto entonces Sus datos ya antiguamente Sus datos ya estaban, ya Simplemente falta activar el rincon Esta ya me encargo puta, ahorita lo puedo Ya gooo Puta, ahora si lo hará Oh my god No jodas, sale el otro Tomar Bueno, será motivo para no jugar rincon todo este mes Que de verdad salió hoy día nuevo héroe Ya salió hoy, ya Ya quitela huevo, quitela, quitela Ah huevo, ya están picando el nuevo héroe De que? Que y el segundo héroe? Héroe que fue? Las inteligencias cero Esa gente Esa gente viene a decirme a mi stream Ese twinboker está con frio, está con... ¿Pero solo no me salen las teclas? Jajaja No, solo me sale la E Eh, ni si me sale Tanto lentea su primera Oye, su primera lentea 80% Tengo un rango, su primera Le quita 300, ala Ya yo le cuesta en toda la cara Oh este héroe está bien roto, más roto que el serrano Ya se lo sé El segundo spell no lo entiendo bien, solamente sé que es silencio Silencio? Y quien más hace? Si se crea una... Una partida... Clasificatoria, osea tipo clasificatoria, así como crear un... Claro, creas un servidor tu mismo tipo clasificatorio Crees que sea con las mismas reglas de los héroes? No... Quiero una partida, pero... Es para ver si ya lo metieron rank A ver... Ah, crea como una... Crea como un fantasmite la segunda y lo atacan conmigo En una sala personalizada, a ver... Modo de juego Regresa al héroe No hace nada Si Regresa y hace daño, creo Carajo Pero... Regresa al héroe Ajá A ver... Algo debe darle al héroe Algo debe darle al héroe Este fantasmite hace daño en la segunda de esa cosa Pero no, pero cuando regresa al héroe Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo eso, espera, espera Ajá, hace daño, hace daño Ah, creo que sí No, no hace daño Regresa a ti, ¿no? Hasta que no regresa Si, regresa, pero no le da nada No ¿Usted no? Ah, ya, ya he entendido O sea, mire, el fantasma le ataca, por ejemplo, a un héroe Pero si el héroe enemigo lo destruye, no le hace daño Pero si regresa a ti, sí hace algo así Sí ¿Como un Orchid? Oh my... Mmm... Por ejemplo, mira, yo le tiro el fantasmita a un héroe enemigo Y el fantasmita le ataca, pues Y cuando regresa a mí, recién le hace el daño Pero si el héroe lo destruye al fantasma, no le hace daño Ah, como un Orchid, o sea, retrasado al daño Pero sí, igual lo silencia No sé si le silencia, le silencia Ah, no, sí le silencia Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pero si el héroe enemigo mata al fantasmita, no le hace daño Pero si el héroe enemigo mata al fantasmita, no le hace daño Este héroe es muy bueno, ¿ves? O sea, imagínate en combinación con la Dark Willow Ya, no, eso sería muy gozo ya, bro Esa primera es como una fisura, pero solo le afecta a uno, no más Sí No, no, a varias también No, le afecta a todos A todos los que estén líneas Sí, a varios Uy, la tercera está gozo Imagínate, imagínate esta cosa en combinación de la Willow, ¿verdad? Nadie se escapa No, no, no La metes Surnal original, le metes Surnal, la matamos Ya, mira Uy, ¿qué fue? Un 6DSR con... Ah, en The Lion A su madre perretera No puedo tepear ni la tercera ¿Qué? Me morí, me morí ¿Qué? A ver ¿Qué hace Yul, tío? ¡No! No se hizo él, empezamos a volver allá Enlaza, enlaza otro enemigo Ok, man, pero... I don't know, men... Why? Tiene spell amplification Talento Su tercero va a dejar de matar No, 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 no No, 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 no Ah, su tercero es como una radión Así que hace años está cerca y... No, como el Dark Seer Es como el Dark Seer, su segunda Granito, la gente se va muy bien ¿Qué asco? Tiene 10 y estunea Al final Ah, no, es mi reto todavía Es como el Dark Seer Ay, qué rico es la Papá, y dónde está mi... Pero son Una clase con el nuevo Hero E.P. Ay, ahí arranque... Lo voy a practicar, este héroe Pero es support... Sí, eso Tiene el poder de poner dos fantasmas, creo Sí Dos kills Dos 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 en normal De core hasta lo pueden poder Quiero... Quiero ver qué tan fuerte es esta cosa A combinación de una Willow ¿Me encontré? Creo que... Creo que... Creo que de normal se puede solear un R Como la... Dark Willow, eh Es igualdita 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 O sea, lo chévere sería combinarlos en un mismo equipo O sea... A la mierda, se dio rotísimo esa huevada Un asedio ¿Por qué? Porque inicia con esa tercera Primera Primera No... Inicia tercera Silencia Primera Armada Porque tiene spell Amplification en talent Eso baja como... Espera, espera... ¿Cuál es el más que sería más? La tercera Depende de la línea, creo Depende de la línea y lo que juegues La segunda da un putito por eso Oye mira, si usas el ulti De esta cosa Y metes el fantasmita Las que es la segunda Salen dos fantasmitas Y los silencia a los dos A mi no hay buena esa Ah, los enlaza Es un guardo, pesto Si, los enlaza y los silencia a los dos Puede funcionar sin A ver... A ver... A ver... A ver... LOL Que asco A ver... A la 10 A ver... A ver... Ni cagando A ver... Oye también funciona un unify ¿El da un funciona? A la 10 A la 10 A la 10 A la 10 Funciona, que asco A la 10 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 Tiene que sacarle este ebre Ya... Que asco Pero ok... Enlaza... A Steel Y... A ver... A ver... A cuantos se enlaza? Solo a dos? A ver... Todo funciona aquí A ver... A ver... A ver... Está un error con... Con ilusiones ahí loca... A ver... ¡Goto! ¡Goto! ¡Pelea! ¡Mete doble huevo! ¡No me jodas! No me jodas... A ver... Esta vuelta está rotísima onda... ¡Sí! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Quiero ver si te la puedes purar con BKB Ya te la juro Mira, lo jodido es que su primer spell es de bajo cooldown y hace daño No, el BKB no deslaza ¿Tampoco? No es enlace, encima te lentea con la BKB No, esto lo van a... No, nerfeo Ni siquiera el otusor te lo quita El iron dice... A ver, el iron La ultima A ver, si en el medio esta cosa Una huevada, el metodo abon El oracle profe Nada, no lo quiere wey A ver, vamos a ver esta huevada Esta huevada Esto, el abon No, tampoco te lo quita el iron dice Una hueva mas fuerte El oracle Osea, si te matan el fantasmitas Se te va el silence, se te va todo A ver profe, usa el force staff Con un nerfe para separarlos Tiene rango ese ulti No, no se joder no Pero con rango Es como la enlazada de Warlock Pero no tiene rango ese ulti No, oye, como... Si los forceas, se forcean los dos Si, a la vieja Pero si cada uno Mira para un lado diferente Claro, claro No se rompe A ver, a ver Miro para diferentes lados Ah, y mira Si le metes el ulti uno solo Y otro se acerca Si se separa, ah, se separa Se separan y se une al otro Si se separa 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 No, no te puedes separar Pero tiene que haberse un aumento de distancia Si, pero se junta con otro Alabier Si se separa Oye, el ulti de blot Ala, bien ¿Se puede? No te puedes separar, weon Si se puede 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 separar Normal, weon No, osea Te puedes alejar Pero... No hasta un cierto rango Claro, osea Te puedes alejar Justo... Justo en el rango que tu Osea Si se separa Me necesita cerca Venaza Justo en ese rango Pero yo te rompe la linea Ah, puede decirte con Daga Con Daga, se puede decir Pero igual tienes lenteado Osea A Will Si, tienes lenteado Pero... Osea El rango de conexión Se rompe el lazo El rango de conexión Son 800 Si 800 Para escapar de este spell Le necesitas Daga El ulti de lynch A la vie Esa huev Esa huevada 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 Si Ya hay red 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 A fidear A ver, si este corre Pero cuanto dura, no? Tiene duración? Ocho segundos Ocho segundos Ocho segundos Ocho segundos Lo van a... Lo van a... Ocho segundos de conexión Y un radio de 800 Si, sin nerf Oye, mira, esto se vea perjudicial Porque al que le envías el spell Si blinquea con otro y se salva Conecta otro Para las huevas Ocho segundos Ocho segundos Ocho segundos